Estamos viviendo en una era donde se renuncia a todo muy rápido. No me gusta esta escuela, mamá, cambiame. No me gusta este trabajo, me voy a otro. No me gusta esta casa, me voy a otro. No me gusta este país, me voy a otro. Mucha gente volviendo a mirar, como buscando, donde las cosas se complican un poquito, ya renuncia. ¿Te suena esto? ¿Te suena esto? Bueno, pareciera que se nos metió tan profundo esto de la nueva era, de tiene que ser todo fácil, rápido y divertido, que cuando se complica un poquito, la mayoría de la gente está dejando de sacar a florecer lo más grande que tiene su ser. La verdad es que quizás hoy el reto sea persistir. La persistencia es una de las cosas que se está perdiendo, porque todo es fácil, todo tiene que ser simple y no es así. Se requieren los mismos principios que se requerían hace dos siglos atrás para lograr el éxito, para lograr todo eso que el dinero no puede comprar. Primero tienes que entrar en un espacio interno que te permita sacar lo mejor de ti y después el dinero se va a materializar. Sé que esta receta la debes tener en siete idiomas, pero ¿por qué las personas no lo logran? ¿Por qué con más herramientas hoy tenemos más gente insatisfecha, más gente sabiendo que tiene un gran potencial pero que no lo logran? No lo logran poner a su servicio, al servicio de crear una vida tan grande, en abundancia, relaciones, alegría, finanzas y por supuesto dejando un legado en este mundo. ¿Por qué no lo logran? Quizás este cuento te sirva. Cuentan que muchas personas vivían en una isla, pero el secreto para vivir en esa isla es que en tu casa encuentres el agua dulce. Estaban rodeados de océano y necesitaban cavar para sacar el agua dulce. Lo cierto es que un anciano que era muy sabio, según la tradición de este pueblo, ibas, te reunías con él y te decía exactamente en qué lugar de tu terreno estaba el agua dulce y ahí tenías que cavar. Lo cierto es que este hombre va, cava, no lo encuentra. Ey, maestro, no había agua. Ah, bueno, ve a este otro lugar y ve a este otro y ve a este otro. Y así, 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 iba, iba. Fue todos los terrenos que estaban disponibles en la isla y en ninguno había agua. Entonces, cuando llega el último, el maestro le dice, este es el último que hay. Si no hay más, vas a tener que lanzarte en una balsa por el océano, cruzar el océano e irte a tierra firme. Pero si no consigues agua, en este pueblo no puedes vivir. Sí, sí, me queda claro, maestro, voy a ver si esta vez tengo suerte. Le dice, mire, no sé si va a tener suerte, pero cava hasta que encuentres agua. Y el hombre fue. Cavó, cavó, volvió y le dijo, maestro, creo que no hay en este tampoco. Sigue, 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 sigue. Y cavó, y cavó, y cavó. Y cuando estaba a punto de renunciar, encontró el agua. Cuando vuelve y le dice al maestro, en este sí había maestro, en este había agua. Y el maestro le dice, siempre hubo, hubo en cada uno de los terrenos en los que fuiste. Solo que te faltó cavar más profundo, no rendirte. Sé que es una metáfora simple, quizás, pero ¿cuántas veces te has rendido por no persistir? ¿Cuántas veces te has querido rajar antes de terminar algo? ¿Cuántas veces te enojaste antes de entrar en un espacio de acuerdo? ¿Cuántas veces renunciaste a un sueño sin siquiera intentarlo? Tienes que saber que hoy la era está cambiando y el momento está cambiando muy rápido. Pero si estás cansado de volver a empezar, quizás este sea el mejor momento para dejar de renunciar. Te veo en el camino.